¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y llega el fin de semana ¿Y qué llega con el fin de semana? Pues bien, que llegaba así el reaccionando Ni me acordaba ya tú, digo, me he escuchado para ir a puerta abrirse y me he despistado Mi gente, hoy antes de empezar con este videito Aunque como siempre digo, el vídeo ya ha empezado Tengo que deciros que abajo en la descripción tenéis dos enlaces El primero es el de las finales de Rainbow Six Como ya sabéis empezaron el día 21 y acabarán mañana día 26 Así que ya sabéis, si queréis ver a los mejores equipos de España competir entre sí Compañeros, estamos de finales, así que os espero por allí Ya sabéis que estoy viendo en este tiempecito todas las finales O mejor dicho, todos los partidos Porque las finales serán mañana a las 6 de la tarde Así que estaremos por ahí, pero ya sabéis, tendréis abajo en la descripción el enlace Para ver a estos muchachotes jugar También tenéis otro enlace, en este caso ese enlace es para que podáis ver el nuevo merchandising O mejor dicho, los nuevos chivis de Rainbow Six Siege Y una cosa, utilizando 100 unidades Ubisoft o 100 unidades Club, creo que se llaman, ¿vale? Digamos, la moneda oficial de Ubisoft, Duplay y etc Conseguiréis un 20% en la tienda Así que ya sabéis, podéis comprar todo lo que queráis Y con esos 100 unidades Club, ¿vale? Que son esas manitas doradas que os ponen ahí siempre Tal y cual de Ubisoft Pues os darán un 20% de descuento Así que nada, mi gente, ahora sí, vamos a ir con el videito Tiene tiempo que perder copiado Que empiezan las finales de la España Nacional de temporada número 2 Así que vamos a ver qué tal Como dije, el día 21 es una pena no poder estar en este evento presencial, ¿vale? Pero por el tema del COVID, pues bueno, todo esto se vivirá en cada uno en sus casas, ¿vale? Mira, mira, perdón, tenemos aquí al Ace, Rousseau, más rápido Wow, del mundo no lo sé porque son 7 segundos de Rousseau, creo que ha sido O un Ace en 7 segundos Una locura, ¿eh? Puf No, a puro pipeo, ¿eh? Puro pipeo, tú Madre mía, a este tampoco le pidieron la contraseña, ¿eh? Para entrar ahí a tope Vale, se va a venir Vale, vale, se viene un clutchito 1v5 Ahí lo tenemos No, la Ace va a tope, ¿eh? Por lo que veo Toma, hasta luego uno Hasta luego la Ace, todo por Rúa La uja es silenciada como suena, ¿eh? Uf Oh, qué bonito, por Dios Uf, madre mía Grande, papus, grande Ya sabéis, gente, tenéis ahí los enlaces, ¿vale? Para ir a ver las finales Estaremos por ahí Ya sabéis que yo no soy mucho de hablar en los chats, ¿vale? Sin más de estar ahí como Batman en las sombras Ahí observando, os quedando en el 94, casi, amigo Pero bueno, estaremos por ahí Siempre que alguien me menciona o algo Pues sorpresa estoy, ¿vale? Toma, toma muchas, ¿eh? Bueno, no, la cuarta creo que no La tercera no ha sido muchas Esa sí Ves, la anterior no Muy bien, hombre, ha sido muy buena La Nex Mira otra vez, tú ¡Ay, va! ¡Carayo! ¡Vaya, porraso! ¡Uy, vaya patito, ¿no? Como esto, fíjate No me lo he encontrado yo, ¿eh? Que seguramente lo habrá, ¿eh? Nada, y sordo con una tapia, ¿eh? ¡Sordo con una tapia! ¡Ah, p***! Y lo peor es que yo no me encuentro a esta gente, tío Porque esto es cobre, ¿eh? Esto es cobre... Pero cobre 18, por lo menos, ¿sabes? ¡Sordo con una tapia! Una fuera Fast pick ¡Uma, aguantazo! No sé qué es lo que está haciendo exactamente Ah, para subirse, para tirar esto ahí arriba Lo hubiera visto igual Pero sí que es cierto que tiene más ángulos Si te subes ahí arriba Sí ¡El Pingu! Ah, tengo el Pingu Detrás suya ¿Qué cojones? A ver ¿Qué timing? Esto no ha pasado a mí en contra de las veces, ¿eh? Y es lo que dije hace poco en un vídeo, ¿vale? El tema de los colores tan apagados Me cuesta verlos, pero increíble O sea, mirad que no se ve absolutamente nada O sea, no se ve nada Y justo en esta posición que veis aquí Justo aquí está ella Pero justo gira ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué potra, eh! ¡Qué potra, tío! ¡Guau! ¡Qué potra, tío! Uno versus dos ¡Lol! ¡Ja! ¡Ja! ¡No se ha matado, primo! Porque el servidor no quería Ubisoft no te dejaba morir, amigo ¡Ay, montañita, montañita! ¡Hasta luego, amigo! ¡Qué potra, tío! ¡Vaya, veis, tío! ¡Olé! El Oryx ahí a tope, tú ¡Eh, partaco! ¡Qué buena! ¡Ahí otro más, tú! ¡Qué gris! ¡Oh! ¡Era la Alibi, de verdad! ¡Ah, que no! ¡Que estaba atrás la Alibi! ¡Cremones! Cremones Mató a su falsa copia Pero resultó ser que era Verdadera Guarden Esta es la tuya, compañero Ahí está Por fin Guarden es útil ¡Bien! ¡Je, je, je, je! No sé ¡Qué bueno, eh! ¿Está atrás tuya? ¿Está escuchando? Ah, pues no Sí, sí, sí Ah, no, pues ya que está A la izquierda Se ha escuchado algo Ey, Guarden, Pussy ¿En serio? Para una vez que es útil Guarden, ¿sabes? Lo va a decir encima Pussy La madre que los parió ¡Uy! Eso es muy falso, ¿vale? Porque eso también me ha pasado A mí es en plan Tío, ¿qué cojones? O sea, si me he cargado El tío que ha tirado el C4 ¿Cómo explotar el C4 luego, sabes? ¡Qué pedazo de jugada, no? A ver, voy a ponerla de nuevo Me gusta, me gusta A ver, uno versus cuatro Uno versus tres Uno versus dos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, muy buena esta, eh! De falta que te estás flipando, tú Joder, vaya bestia Vale, esto sí que lo sabía De hecho, con esto puedes destruir Toda la parte de arriba ¿Vale? Pero esto se hace mucho tiempo ¡Uy! Espérate, que eso no es Eso no es Ese glitch, la verdad es que no lo sabía ¡Ahí va! Pues es una pena Porque los tenía todos ahí, ¿eh? Espérate, eh 1v5 Uno versus cinco Loool Loool Va a matar que estaba plantando La verdad es que los parió 18 personajes metían Y ninguno miraba traseras, tío Esto es como cuando Voy con alguien en el equipo Y todos miran al mismo sitio En plan, tío ¿Queréis mirar traseras, hombre? Me estáis perdiendo nervioso ¡Me estáis perdiendo nervioso! ¡Mira adelante, hombre! ¡Mira ahí, hombre! Se ve si cae a puro a puerta ¡Pues cojones! ¡Cubre esa puerta, hombre! La cual, ¿eh? No sé qué está diciendo, ¿vale? Estaba aquí contando mi vida Como de costumbre ¡Que viene! ¡Mira, maestro! Toma, uno Espérate, se ha cargado todo Toma, hasta luego ¡Hasta luego, tú! ¡Hasta luego, crack! En resumen Esto parece en Ranked ¿Está bueno si fuera en Ranked, tú? Sí, ningún tipo de información Por defecto, etc Que fíjate es que no han quitado Ni la cámara por defecto O sea, por eso A eso se refiere con La cámara básica del juego, ¿vale? Al default Esto parece en Ranked, ¿sabes? No, un equipo aquí Compenetrado Un equipo Es competitivo Que no rompí las cámaras del juego Nora Rengo Vale, está en hooka La gina de hooka La típica Vale, el rook está arriba Vale Vale Está Lo ha matado ¿Cómo lo ha matado? ¿Cómo demonios ha matado? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y además Estaba con el tiempo justo Porque creo que son 7,5 segundos para difusar 7,0,62 Son 7 segundos 7,5 segundos para difusar No estoy de todo seguro Mira ya, Natu Club 9 contra James Pero tampoco se ha hablado Del primer A-S que han hecho A principio, ¿eh? 5 segundos, 6 segundos Super rápido Un rusaito ¿Qué arma era esa? No me he dado cuenta ¿Qué arma era esa que sonó tanto? ¡Prupp! Toma Con drop shot incluido Agáchate Que te monto Madre mía, tú Con drop shot, ¿eh? Mira, le he pegado de cadera, tú ¡Abracele! ¡Abracele, Eño! Impresionante Toma, en la boca ¡Ey, increíble, gole! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Me gusta, me gusta Si soy tan energético Toma, en la boca Me gusta, me gusta ¡Párate, los aparece! ¡Tú los aparece! ¡Yeeh! ¡Espartaco! ¿Cómo sería Espartaco en japonés, tío? Este que mola, ¿eh? Toma, la boca ¡Yeeh! ¡Hasta luego, jefe de equipo! Buena y Lo último sabe que está en cocina Pues hasta luego Muy bien, muy bien Nuestro amigo japonés ¿Alguien puede decir Cómo se dice Espartaco en japonés, gente? ¿O en chino? Bueno, japonés más Yo creo que los japoneses Tienen más Meten más Más energía Uno versus cuatro Lo tiene complicado Pero Teniendo en cuenta Que es una recopilación De jugaditas y tal Pues la verdad La verdad Como verse No sé Una película de alguien Que ya ha muerto O sea, en plan Bueno, pues ya me sé el final Pues aquí, bueno Madre mía El C4 de la Valkiria, tú Es que no está ni cerca Es el Bandy Voy a ver el Bandy Donde va apuntando Y disparando Vale, esa es la Valkiria Es iniciada, creo Sí, esa es la Valkiria Es iniciada Muy bien Nueva tremendo Carrientote Las está haciendo, eh Madre mía Ah, creo que era La Dicul Que estaba escuchando antes Guau Un poco calidad Toma Calidad Campofrío Madre mía Vaya tela, tú Vaya 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 tela ¿Veis? A esto se refiere con el tema de Esto parece en Rank Con el tema de que no rompen Ni las cámaras básicas De juego Easy Resist Vamos, papá Vamos, papá Dos para cuatro Dos para cuatro ¿Eh? Uf, qué timing ha tenido Justo quedándose ahí Uf, no las que el pobre No está dando ni una ¿Eh? Pero ahora las da la toda ¿What? Claro, digo Por eso no está dando ni una Digo, no es normal Cojones Digo, claro Digo Digo, cómo no está dando ni una Tío, qué fuerte Ah, pues qué pena Tío Hostias Claro que mira Voy a ponerlo de nuevo ¿Vale, gente? Mira Eh, justo después de moverse Justo aquí Digo Digo, hostia Digo, no la Va a ir perfecto Pero ahora cuando se acerca el Maverick ¿Vale? Después de que el fache tire eso En plan Digo, este no va a ser ni sangre Ni nada Digo, qué extraño Tío Y aquí digo ¿Qué extraño? ¿Sabes? Qué locura, tú Guau, esto es demasiado tocho, eh Claro, es que Ten en cuenta una cosa Que Maverick realmente ha abierto Igual un agujerito ¿Vale? Y él puede disparar desde ahí Como estás viendo Pero Dios Qué locura, tío Qué mierda, tío Qué mierda Soy yo y parto Parto la ventana Y me tiro por la ventana, tú Pero qué bonitas vistas tiene, eh Amigo Creo que eso es un edificio Creo, eh O igual son luces así Porque sí Joder, qué locura, tú Qué pena Yo dejaría de jugar, eh Digo, venga Hasta luego, amigo Me caería en toda la familia de Ubisoft Porque es así Venga, hasta luego Pap, pap, pap Hasta luego, mira, mira Que voy, mijo Aquí no me he enterado de la jugada Estaba aquí contando mi vida Cainings Espérate Que se apre con susto Vamos a ver el perigero Y va a estar ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Creo que va a ser timing ¡Oh! Míralo ¡Lol! Qué mala suerte Qué mala suerte Mi gente Un placer Pasad un buen fin de semana Todos aquellos que me veáis Los que me veáis No paséis un buen fin de semana Así de claro Os lo digo Es bromita Un buen fin de semana Un placer Os dejo por ahí en la descripción Los enlaces Nos vemos en el siguiente video Adiós Y sed buenos Madre mía Que timing ¡Suscríbete al canal!